¿Me creerías si te digo que un punto y un cubo son en realidad el mismo objeto matemático? Parece imposible, pero la clave está en las dimensiones. Si miras un cubo de frente, ves un cuadrado, la proyección 2D de un objeto tridimensional. Si volvemos a bajar en dimensiones, un cubo en una dimensión sería una línea, y en cero dimensiones tenemos el punto. Así, cubos, cuadrados, segmentos y puntos son versiones del mismo objeto en distintas dimensiones. Ahora, ¿qué pasa si en vez de bajar queremos subir dimensiones? Según la relatividad, vivimos en un mundo con cuatro dimensiones, donde la cuarta es el tiempo, que percibimos a través del cambio y el paso. Matemáticamente, existen cubos de cuatro dimensiones llamados hipercubos o tesseractos, que pueden representarse en 3D mediante la cruz de Dalí, formada por ocho cubos, similar a como un cubo 3D desplegado en dos dimensiones es una cruz de seis cuadrados. Las secciones del hipercubo generan formas fascinantes que han inspirado la arquitectura, como el monumento a la constitución en Madrid, o el gran arco de la defensa en París. Aunque solo percibimos tres dimensiones espaciales, el cosmos puede estar lleno de dimensiones superiores, que moldean nuestra realidad, quizás más allá de nuestra percepción. ¿Te imaginas cómo sería ver y moverte en ellas?